La Oaxaqueña, somos por el catorceavo año, aquí en Oklahoma. Yo pienso que le estamos tratando de traer un poquito del sur de México a nuestra gente. Comida que es tradicional del sur de México, como es el mole negro, la tlayuda. Y en nuestro pan es muy diferente al de otros estados. Usamos el anís para darle un poco de sabor al pan, la molasa, canela. Y que son sabores, yo pienso que muy del sur de México. Más de 100 variedades de pan, pero algo que sí les podemos garantizar es que a la hora que venga, estamos sacando pan del horno. Un horario bastante amplio, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Nosotros estamos ubicados en el 741 de la Southwest 29, a solo una cuadra del este de la Western. El mercado americano se está interesando en nuestra comida, en nuestro pan. Nuestro lema es servir a la comunidad al 100%, traerles el paladar del sur de México.